Hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien Bueno brothers de Corazón Azul, el gran día ha llegado Nuestro Cruz Azul tiene un partido más ahorita al mediodía Vamos contra los Pumas señores, hay que correr la voz Hay que avisarle a toda la banda azul Tenemos que apoyar a nuestro equipo Cruz Azul una vez más señores Vamos a desearles de corazón que logren el triunfo Que se traigan una victoria, pero sobre todo señores Que nos regalen un partido lleno de espectáculo de fútbol Señores tomen nota, es hoy domingo 22 de septiembre A las 12 horas, al mediodía, a la hora del amigo Es un horario familiar, va a ser en el estadio olímpico universitario Pumas contra Cruz Azul, los brothers de Corazón Azul que no puedan ir al estadio Lo van a poder ver por TUDN, por Canal 13 TUDN lo va a transmitir Señores, hay que apoyar a nuestro equipo Cruz Azul Vamos contra un Pumas señores, que de sus 8 partidos Lleva ganado 4 y perdidos 4 Está en la posición 9 con 13 puntos Nuestro Cruz Azul está un paso de él Está en la posición 13 con 11 puntos La diferencia, la verdad, no es mucha Y el nivel futbolístico que tienen ambos Yo creo que va a dar un partido muy sabroso Muy calientito y muy bueno Bueno brothers de Corazón Azul Hay que correr la voz, hay que avisarle a toda la banda azul Todos tenemos que estar apoyando hoy a nuestro equipo Cruz Azul Ojalá Dios quiera y se traiga el triunfo Para que pueda colocarse o acercarse un poco más Al top 8 de los que califican para la liguilla Bueno brothers de Corazón Azul, les voy a mandar saludos Para gente que está apoyando ya desde ahorita a nuestro equipo Cruz Azul Y voy a mandar saludos señores para Richard Guerrero Para Fernando Flores Quien manda saludar señores A sus lindos padres de Corazón Azul Para la familia Rodríguez Acuña Para Rosy Romero Para Luis Almazán Y para Brina Esbragia Una brother de Corazón Azul Que queremos mucho aquí en este canal Y bueno brothers de Corazón Azul Apoyar a nuestro gran equipo Cruz Azul Hoy contra los Pumas Al mediodía Mi 042 Si tienes lista la rola Échatela Espero tus buenos comentarios Tus buenas opiniones Para nuestro equipo Cruz Azul Apóyalo Ayúdalo Con tu buena vibra Con tus buenos deseos Échatela mi 042 Vamos Y como siempre No me despido diciéndoles adiós Sino hasta la próxima